El rey de Tailandia, Bumibol Adul Yadé, falleció hoy a los 88 años en un hospital de Bangkok, donde se encontraba convalesciente desde hace más de un año, según informaron fuentes oficiales. Bumibol, que era el decano de los jefes de estado tras 70 años en el trono, expiró pocos días después de ser sometido a una hemodiálisis para drenar líquido en su cerebro, lo que le provocó una bajada de tensión, según un comunicado de la Casa Real. El estado de salud de Bumibol era un asunto tabú en el país debido a la ley de lesa majestad, que blinda a la Casa Real contra todo tipo de acusaciones y comentarios. La mayoría de los tailandeses perciben a Bumibol en el trono desde 1946 como un ser casi divino, símbolo de la unidad y guía de la nación. Tailandia se encuentra gobernada por los militares desde el golpe de estado que en 2014 perpetró el general Prayuth Chanotcha, quien ha prometido elecciones generales el año próximo bajo una nueva constitución. La ley para la ciega de sucesión de 1924 y el capítulo sobre la monarquía de la constitución, que sigue vigente, establecen el procedimiento para acceder al trono de Tailandia tras la muerte hoy del rey. De sus cuatro hijos solo puede ocupar el trono el hijo varón, de acuerdo con el artículo 13 de la ley de sucesión del 24, aunque la constitución de 2007 contiene la posibilidad de que pueda ser nominada una mujer en el caso de que el rey hubiese fallecido sin nombrar sucesor. Pero el príncipe fue nombrado heredero a la corona en diciembre de 1972. Aunque la continuidad en el trono parece asegurada, como afirma Casa Real y el gobierno, desde hace tiempo existe el temor de que el final del reinado de Bumibol sea un tiempo de agitación, tal como advierte el periodista Andrew McGregor Marshall en su obra Una breve guía sobre la sucesión real en Tailandia. Se abre en cualquier caso un nuevo tiempo para el país, donde la gran mayoría de los ciudadanos solo ha conocido un monarca durante su vida.